Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, recorrió en bicicleta varias calles de la demarcación y el Parque Lineal. Ahí tenemos algunas imágenes. Durante este trayecto, el alcalde y su equipo tomaron nota de las condiciones generales en las que se encuentra la ciclovía y, por supuesto, ahí las calles aledañas. Destacó que una de las prioridades, de sus prioridades, es el rescate de espacios públicos. Vamos a recorrer el Parque Lineal, que es uno de los espacios públicos que queremos recuperar para que sea mucho más seguro para caminar y que nuestros vecinos lo puedan disfrutar. Es uno de los recorridos que prácticamente atraviesa la alcaldía.